Mientras me adentro por el frágil camino de mi mente En un bosque corabino A través del cordón Aprieto con mis pies El ton inmenso de él Encuentra las piezas que escondiste Mientras me adentro c Richard Donde no voy a duro Amén. Amén. Una vez cubierta de nieve, la voluntad de vivir. Más allá de mí No es un naufragio triste estoy Descubriendo las piezas Que perdí despacio Respirando el diamante Entre este mar de escalones Más allá de mí No es un naufragio triste 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 ¡Gracias! 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 La verdad de lo que amaba En el brillo de nuestros ojos Cuatro veces el océano Pequeñas piezas de espera dentro mío El duelo se abre y baila conmigo Las montañas de las que estoy hechas Se proyectan a través de mis dedos En sonidos Las montañas de las que estoy hechas Pequeñas piezas de espera Las montañas de las que estoy hechas Las montañas de las que estoy hechas Esto es un cementerio, el concepto duele y en su visión recito E, S, T, F, M, A, F, O, R, A, A, R, U, A, R, T, I, L, M, P, 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 P Se aflojan las palabras, descansan su carne en las rocas mientras maduran los colores de mi pecho abierto en la oscuridad Este es el instante y su elasticidad en su visión canto La linterna sale de mi boca sacando los empapelados que el miedo cubrió, pero la hago resbalar nuevamente hacia adentro ¿Qué haces? Es que quieres equivocarte, me digas Pero, ¿por qué rugirme? Así a veces escribo Me recuerdo corriendo de niña, pero nunca me miro a los ojos Así escribo Muerde el pensamiento para que las letras se aflojen Sueña con tus palabras, invítalas a amarte ¿Cuánto tiempo transcurre entre una palabra y otra? Este es el vacío entre palabra y palabra Su concepto trae recuerdos Mis palmas reciben el sol, pero esta frialdad me es familiar Un mar seco que vi antes Viene de antes Cuerpo que cae, que queda, que queda, me rindo Vuelvo a nacer Un cuerpo que cae hacia el más profundo cráter Donde despertaré sin amor Quiero correr a la cima de la montaña Envuelta en un estado de brasa y niñez Subir el árbol más añejo que me señale mi familia Para mojar mi corazón de lado a lado En la vertiente Observo el diseño de tu figura Bajo el agua Te revelo a través de lo que se disuelve Y tal vez La flor muestre Algo de lo que Hundimos hace tiempo Lo que busqué para encontrarme Se desvanece A la flor muestre 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 Que la le da Mira que me license El aceite Terror Dime la palabra A la flor muestre Su corazón suena bajo el agua. Su corazón su corazón su corazón. Su corazón su corazón su corazón. Su corazón su corazón su corazón. 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 Su... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!